Ahora sí, chicos, estamos de vuelta con Rogue ya clasificado, sí o sí, para los cuartos de final. Hoy no lo has tenido que sufrir, por fin, por favor, desde el principio del día sin sustos, así me gusta, así vivimos 100 años. Por fin, la verdad es que sí, ha sido increíble y cuidado con Top Sports porque se complica mucho el día, cuidado con el segundo seed chino. Lo han comentado antes Cardenet y Noa, históricamente de los últimos 3 años, bueno, a ver qué ocurre con esto, pero de los últimos 3 años solo un equipo del seed 2 chino ha conseguido pasar de grupos subcampeón de China que al fin y al cabo hay que tener en cuenta que viendo los últimos años siempre como mínimo han estado, si no es la final, o levantando el título, ¿no? Pero como decimos al fin y al cabo, nos tenemos que centrar también en Europa, nos tenemos que centrar en Rogue, nuestra última esperanza y es que, bueno, pues este es el partido destacado de Mercedes, como ya sabéis, frente a DRX, un equipo que viene del play-in, que la verdad es que parece que viene de menos a más y Rogue, que hoy ha ganado el primer partido del día, ha convencido, ha cortado la mala racha europea y que ya matemáticamente estará en los cuartos de final. No sabemos eso si como primeros o como segundos. Ahí destacábamos, ¿no? Es el duelo en la toble en Kingen contra Odo Amne, el jugador europeo que ha estado muy bien, sobre todo en Maokai, si os acordáis. Hoy se lo han baneado en el primer partido y no ha podido disfrutarlo. Kingen que destacaba mucho, sobre todo, con Aatrox, que quizá al principio del Mundial el Sainz se quedaba más abierto, pero en las últimas jornadas estamos viendo que es permaban. Hemos visto que Aatrox, es que claro, no se puede jugar y si se lo dejan, se lo dejaron a Fudge. O sea, como personas que les puedes contrarrestar, no, jugadores que dices, bueno, lo puedo controlar, pero en la élite mellado complicado ver una Aatrox al momento. Ayer, 3-6-9, destrozó, recordemos. Es que lo que hizo ayer el campeón de China fue increíble, ¿no? Precisamente con ese campeón. Así que, sobre todo, contra top liners que tengan un nivel brutal, que prácticamente son todos los asiáticos, no lo puedes permitir dejar abierto. Exactamente. A ver qué pasa en este duelo, ¿eh? Odoamne también, Wolk, de los mejores jugadores a nivel europeo y, de hecho, en cuanto a top laners, mellado lo pondríamos en el top 3 de este Mundial seguramente. Sí, la verdad es que está jugando muy, pero que muy bien, ¿no? No sé si como top 3 o como top 2, como tú bien dices, Skane, pero la verdad es que el rumano, de momento, está convenciendo bastante, Wolk. Sí, ya nos reímos porque lo vamos a pasar bien, ¿no? Sí, señor. Sí, la verdad es que está haciendo un grandísimo Mundial. Está, bueno, quizá en el mejor momento de su carrera y fíjate que es una muy dilatada carrera, ¿no? La que tiene este chaval a sus espaldas. Pero sí, parece que está en una segunda juventud. Con Maokai, sobre todo, le dimos a hacer barbaridades. No creo que lo tenga disponible en el día de hoy. Hemos visto también muy cómodo a Rogue en el primer mapa y durante todo el Mundial con Azir, con Lucian. Campeones que yo creo que tampoco van a estar disponibles ahora, ¿eh? No deberían, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla esto porque, claro, contexto de DRX y Rogue, ¿cómo está? Porque la gente lo quiere saber. Rogue ya clasificados para cuartos matemáticamente. Sí. La cosa es, si DRX gana ahora y gana todo luego a continuación, sí que es cierto que podría darse la casualidad de que tengamos un empate, ¿no? Por ese primer puesto, porque recordamos que la ida fue un 3-0 a favor de Rogue en la vuelta. Perdona, y la ida también a favor de DRX fue un 2-1. Así que si gana Rogue todo, si gana todo DRX de lo que resta de jornada, tendríamos un empate al final por esa primera posición. Por eso este partido es absolutamente clave. Si gana Rogue, ya pase lo que pase, es primero de grupo. Eso es. Es que, a priori, te asegura un enfrentamiento un poquito más asequible en la siguiente ronda. Viendo los equipos que tenemos en este Mundial, te vas a comer un bicho sí o sí. Va a ser muy, muy complicado. Pero yo prefiero ser primero. Y si lo hace con un 6-0, cosa que no ha logrado Europa nunca en la historia, mucho mejor. Y podría ser el primer equipo en hacerlo en estos Mundiales. Eso es. No tenemos en este momento ningún 6-0. Es que ha pasado muy pocas veces en la historia esto del 6-0. De hecho, creo que China tampoco lo ha conseguido nunca en la historia. Sí. Solo Corea. O sea que… Podría ser. A Rogue le quedan dos partidas. Una contra Top Sports, catalogada ya como la motito de la LPL. Y luego esta partida contra DRX, que a priori tendría que ser el peor equipo coreano del Mundial. Sí, ¿no? Yo creo que da la sensación… Sobre la teoría debería ser. Pero luego, a la hora de la verdad, yo creo que no está siendo el peor. ¿No? ¿Cuál dirías que está siendo el peor? Esa es la cosa. Lo malo es que cualquiera que digas que ha sido el peor sigue siendo un equipo muy fuerte. Dices, el que peor sensación es a poder dar es Genji. Vale, te lo puedo llegar a comprar, pero es el campeón de la LCK. Sí. Cuidado a ver cómo juega la segunda semana, ¿no? Pero Dangwon, vimos ayer que peleó de todo a tu frente al campeón chino. Tiwan, parece ser que de nuevo ha encontrado su estilo de juego y que quieren volver a levantar otro título mundial. Corea, hay que mantenerla al fin y al cabo con ese respeto que siempre ha mostrado durante la fase de grupos. Y que, bueno, pues que todo apunta que podría meter el 4 de 4. Sí, la verdad que de momento, oye, son capaces, ¿no? De hacerlo. Ya veremos qué pasa en el día de hoy, porque sí, Derrick X lo tiene más sencillo que Top E-Sports. Es cierto, cuenta con una victoria más ahora mismo y con un partido jugado menos. Eso es. O sea que, obviamente, tiene más probabilidades de estar dentro, pero todavía no está matemáticamente clasificado. Vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la jornada, porque podrían pasar todavía muchas cosas. De hecho, podría clasificarse Gummy Sports todavía con un triple empate. Si gana absolutamente todo lo que le queda, tendríamos un triple empate por esa segunda posición. Que ahí, oye, imagínate que tanto China como Corea se quedan fuera. Sí, exacto, 3-3. A ver, ese escenario sería una locura, ¿no? Ya veremos a ver lo que sucede. Lo que sí que sabemos es que Rogue matemáticamente ya es equipo de cuartos. Es lo que habéis comentado. Realmente, entre ser primero y segundo, lo hemos estado analizando esta mañana a Mellado y yo. Y tampoco hay mucha diferencia. Incluso en algún caso, hemos dicho, oye, pues ser segundos ni tan mal, ¿eh? Bueno, bueno. No sé yo, ¿eh? Yo a J de Gaming o a T1 no me lo quiero poner. Mejor enfrentamiento en cuanto a sensaciones, T1. No, yo creo que no. A ver, yo Grupo B no lo quiero, ¿eh? Grupo B está fastidiado, ¿eh? Es que vi a J de Gaming y a Downward bastante bien ayer. Downward y J de Gaming están fuertes, ¿eh? Entonces, claro, si pasas como segundo, yo no sé, 3… Yo creo que quieres el Grupo B. Yo entre el campeón de la LCK, el vigente campeón del MSI. Claro. Sí, o Genji o RNG. O uno de esos dos. ¿Tú crees? Yo creo que sí. A mí T1 me da mucho miedo. Ya, T1… Es que T1 en un mejor de 5, cuidado. A mí me da mucho miedo. Aún así, ¿y Edward Gaming? Edward Gaming no tanto, ¿eh? Puede ser el caramelito, ¿eh? Pero ¿qué prefieres? Me refiero. O te enfrentas al actual campeón del mundo. Claro, que hace T1 Gaming. O te enfrentas al mejor equipo de la historia. O te enfrentas al campeón de China. O te enfrentas al campeón de Corea. Te enfrentas al actual campeón del MSI. Claro. O te enfrentas a Dagwon, que no has ganado nunca. ¿Cuál prefieres? Elige uno, venga. ¿Cuál es el caramelito ahí, no? Ya, es complicado, ¿eh? Es complicado de… Lo bueno es que ya estamos en cuartos. Pero bueno, yo creo que también los equipos asáticos temen a Rogue. Ninguno creo que se quiera enfrentar contra Rogue. Es que el hecho de ir como equipo no favorito muchas veces hace que le dé más o menos. Pero es no favorito para ellos. Claro, no, no, obviamente. Porque no saben lo que se viene. No han visto ni un partido de la ley. Y claro, vienen aquí diciendo que, bueno, no son tan buenos los equipos de Rogue. Vale, vale. Era narrativa, ¿eh? Pero la narrativa que tiene Internacional, que sabemos que a veces, bueno, pues van a su rollo. Pero aquí, otra narrativa. Faker, el Van Der Sar del Dol. ¿No era la propia reina? Sí, pero ya ha evolucionado. Viendo la segunda vuelta, ha pasado de ser una persona que canta a un chaval que, oye, 38 años y sigue parando brutal. Hace parada por todas las cuadras, ¿no? Entonces, bueno, es la evolución al fin y al cabo de los Wolves, ¿no? Que, desde luego, que esperemos que lo estéis haciendo con todos nosotros. Recordamos que mañana no juega ningún europeo, pero va a ser muy importante seguir la jornada. Sí. ¿Por qué Víctor Fernández? ¿Por qué David Carbó? Porque, uno, sabremos cuáles son los últimos dos equipos que pasan a cuartos. Y después se realizará el sorteo. Eso. Sorteo de todo. Porque es, no solo los cuartos, sino también el bracket. El bracket. Porque recordamos que no es como, por ejemplo, en otros formatos que puede ser, por ejemplo, la Champions, que se va sorteando fase por fase. No, aquí es un bracket ya cerrado, donde sabremos cuál es nuestro rival en cuartos, cuál podría ser también nuestro rival en semis. Sí, importante. El rival que te toque en cuartos, efectivamente, y caer en el lado del bracket a priori más sencillo. Eso. Que yo creo que en esta edición del Mundial no va a haber un lado más sencillo que el otro, porque es, quizá, ¿no? Según estaba diciendo todo el mundo, el Mundial más exigente de toda la historia. O sea que, bueno, vamos a entrar en el draft, porque ya estoy viendo cositas, ¿eh? El Lucian, The Comb, le tienen miedo. Lo van a dejar baneado. Desaparece el Orn también, la Yuvi, por supuesto, del lado rojo. Bien, quiero ver el Atrox también fuera, porque si no, Kingen lo va a firstpiquear. ¿Y qué pasa con el Azir? Ahí está mi duda. Vamos a ver qué es lo que sucede con el Mago de Control, la que sí que se va a quedar fuera, como tú comentabas, que es la Yuvi. Ya Europa creo que ha aprendido de los errores. Maokai se queda fuera, ni Oduamne ni Kingen lo van a poder tocar. Ese duelo destacado que teníamos para el segundo partido del día de hoy, perdón, tercero. Vamos a ver cuál es el firstpique mellado, lado azul para Corea. Sí, vamos a ver, ¿eh? Porque ese Juani se queda cerrado y está Atrox disponible. Mucho cuidado con esto. Podríamos tener Atrox para el top laner. Corea nos está riendo, Comp, sabe cosas. ¿Tiene algo Oduamne contra este Atrox? Hemos visto como respuesta a Fiora. Y lo que no sé es si a Oduamne le veo con la Fiora contra Kingen. Otro Atrox que no nos da muy buenas sensaciones, pero lo ha dejado abierto por algo. ¿Por qué será? Lo tendremos que descubrir, ¿eh? De momento parece ser que vamos a jugar con Kalista la Podlin para Comp. Podría ser finalmente la estrategia por parte del tirador griego. Y yo aquí también me quedo con decir exactamente para Larsen, un campeón muy de confort para el sueco. O también ese Seilas que podría ser una buena elección. Parece ser que he estado dudando todavía. Me extrañaría mucho ver un Corki en esta rotación, ¿no? No, no va a ser Corki. No, yo creo que va a ser la cira. Seguro ese doble hipercarry. Bueno, doble carry. Muy cómodo para Rogue. Yo creo que tendría que ser esta la elección esta. Aparece el emperador de Shurima para Larsen, uno de sus mejores campeones, mago de control y especialidad del midlaner europeo. Responde DRX y el siguiente pick de Rogue tiene que ser la contestación a Atrox, ¿no? Supongo que tienes alguna carta, algún matchup bueno para Goli. CK lo ha jugado contra CIR. Sí, vamos a ver, porque la Cali coreana no está saliendo tan bien, ¿no? Contra el CIR europeo durante esta fase de grupos Ashe. Ashe, que suele ser una respuesta, ¿no? Contra Calista. Es la… Históricamente, sí. La segunda Ashe, diría, ¿no? Del mundial. No va a ser esto, ¿no? Sí. ¡Me estás jodiendo! Sí, 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 sí. Esto ya se ha visto, ¿eh? Esto ya se ha visto en estos mundiales. No sé exactamente quién lo ha jugado. Diría que no fue Beril. Lo jugó. Pero ya se vio exactamente. Un por ciento de pick rate. Lo jugó, lo jugó, lo jugó. Fue un equipo… De support, Evil Clunen. Esben, es verdad. Lo jugó Esben contra T1. Sí, 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 sí. Pues Beril, que va a sacar este Himmerdinger. Muchos gurús del LoL, ¿no? Como por ejemplo LS, dice que es un pick que está muy fuerte en el meta. Bueno, no sé si estará fuerte. Lo que sí que históricamente siempre se ha dicho, ¿no? Que con las torretas contrarías campeones con ganchos. Que es precisamente lo que quiere quizá como acompañamiento en la bolding Calista, ¿no? Un campeón así del rollo. O Foraka, ¿eh? Porque Trimby lo ha jugado mucho, ¿eh? Sí, puede ser. Es verdad, sí. Al fin y al cabo, lo que haces con esto es intentar sacar la Calista más como una línea de presión que otra cosa, solo que la presión contra Himmerdinger, yo creo que no la gana. Estamos asumiendo que el Himmerdinger va a ir a support. A ver, yo creo que tendría que ser así, ¿no? Debería ser así. Sería lo más lógico. Beryl ha sacado la LCK, ¿eh? Es que Beryl ha jugado la LCK, ¿eh? Por eso doy directamente como que es el support, teniendo en cuenta también, pues, que se ha visto en estos mundiales. Pero podría ser para Zeka. Ahora, me extrañaría mucho, viendo sobre todo las manos que tiene el midlaner coreano, dejarlo en Himmerdinger. Además que contra Zier no tiene sentido. De hecho, fijaros que… También te puede romper las torretas. Rogue banea 2.000 laners, ¿eh? Sí, banea 2.000 laners. Y es que, claro, ahora… Me gusta. Quiero ver lo que pique a Trimby contra este Himmerdinger, porque sí que es cierto que sigue siendo un Himmerdinger a ciegas. Banean la Soraka, banean el Rakan. Claro, es lo que comentabais. No puedes plantear iniciación contra Himmer, puesto que los ganchos no tendrían que impactar en él siempre que juegue bien. El rango, dudo que con Calista lo puedas jugar, porque no se juegan enchanters, no se juegan magos con Calista en la boda en salvo Soraka, hemos visto. Así que a ver qué plantea Rogue aquí. Trimby tiene que inventar. Algo que no sean ganchos para hacer engage, rollo Alistar. No te puede servir. Leona. Claro, pero es que te vas de boca contra un Himmer. Rumble contra Atrox. Rumble contra Atrox con un yerbo en el equipo. Cuidado el combo ahí, ¿eh? Uf, espérate. Muy bueno. Va a ser Rumble todo vosotros creéis, ¿no? Sí, yo creo. Sí, hombre. Rumble support. ¿Tú crees? A ver, ¿quieres push? ¿Quieres… Sí que es cierto que lo podríamos ver en la top lane contra Atrox. Es un match-up bastante bueno, con todas las líneas, etcétera, etcétera. Pero yo qué sé. Es que no sé qué va a plantear Trimby. Fijaros, están ahí hablando, ¿eh? Están ahí hablando con Trimby. Se unía también a la conversación Larsen. Hablábamos de el Sylas o la Cali. Sylas fuera. Víctor también. Así que va a ser finalmente esta campeona. Es un draft de momento bastante difícil de ejecutar, ¿eh? El que tiene DRX. Hay que tenerlo en cuenta. Pero, bueno, veremos a ver con qué quiere cerrar la composición para Pajosik. Podría ser esta B, que sabemos que funciona muy bien contra campeones, que no tienen mucha movilidad, para buscar quizás un poquito más de engage, que te diría que es lo que a lo mejor le hace un poquito más de falta al equipo coreano. Y va a ser finalmente esta, la elección por parte del cuarto, sí, de la LCK. Y a ver cuál va a ser la elección para Trimby o para Doamne. ¿Cuál es esta? Es que no sé qué va a plantear aquí Trimby. Vamos a ver qué inventa el support polaco, el madrileño, tan grande, aplaude. Tal vez va a inventar… ¡NASUS! 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 ¡No, no, 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 no! ¡NASUS! ¡NASUS SUPPORT! No te creo. Va a ser NASUS SUPPORT, sí. ¡NASUS SUPPORT! Quiero ver cómo juega la línea, ¿eh? Es que precisamente hemos visto muchas veces NASUS para hacer counter a Kalista. Sí. Por la velocidad de movimiento que tiene. Y a la Zeri también. Pero no para contestar un Ase Heimerdinger. Aún así, ¿qué haces? Es que tengo… Estoy ahora mismo flipando. EW, ¿no? Vas a jugar a push, tiras las torretas con la E. No sé, a ver cómo se juega este matchup. Sinceramente nunca lo he visto. Así que… Hombre, hemos visto históricamente, últimamente… Bueno, últimamente, durante este último año, NASUS contra Zeri. Porque le pide mentir a la W, velocidad de movimiento, se la mermas un montón. Precisamente contra Kalista también como otra opción. Pero… NASUS, que a ver qué tal funciona contra Heimer. Pues vamos a ver, ¿eh? Porque si solo te enfocan la bola en Mellado, Ase Heimerdinger, Kalista, NASUS, dices… Estoy viendo una partida en hierro. Estoy viendo una partida de gente que está empezando a jugar, no tiene todos los campeones y se ha pegueado lo que el hombre ha podido, ¿no? Pero bueno, oye, ya decimos, ¿eh? Que puede llegar a funcionar. Nos ilusiona el draft. Recordemos, si Rogue gana esta partida, pase lo que pase ya en el día, serán primeros de grupos. De grupo, perdón. Así que vamos a confiarme, Mellado. Vamos a deleitarnos con este partido que por draft se ha puesto muy, pero que muy interesante. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? ¿Qué tal, cómo se le da? Porque os diría que es, sinceramente, el draft más exótico que vamos a ver posiblemente en estos mundiales, ¿eh? A lo mejor en algún mejor de cinco se ve algo más extraño, pero una bolín a Seji Heimerdinger contra Kalista, NASUS, con un ramele la tomblane, a mí, sinceramente, me sorprende mucho. Bueno, pues nada, estábamos diciendo que también era el mundial con más picks diferentes, ¿no? A lo largo de la historia. NASUS, otro más. NASUS, otro más, efectivamente. El Heimerdinger que ya apareció hace un par de días, que tampoco había sido jugado. Lo llevó clonin a la bolding, exactamente igual que aquí el equipo de DRX. Así que... Ayer Fidel Sticks. Siguen sumando a Fidel Sticks, efectivamente. Quedan campeones, eso sí, que están extremadamente fuera, ¿no? Un rollo Nunu. Estas cosas así, ¿no? Sí. Xerath. Sí, esas cosas que no... Vel'Koz diría que tampoco se ha jugado. Sí, esos no... Cosas muy raras, vaya. Sí, al fin y al cabo, ¿no? El Xerath sí que se ha visto a lo largo de este año, ¿eh? Ha sido, en cierto momento, parte del meta, sobre todo en primera, no os acordáis, incluso en European Masters. Algunos equipos no sacaban, pero sí, un poco extraño, ¿no? Bueno, a ver qué tal, ¿no? Yo es que ahora mismo estoy también un poco alucinando con este chaval, con el madrileño, ¿eh? Poco se habla de la Champions Pool de Trimby, ¿eh? Es gigante. Saca absolutamente todo. Me acuerdo de un support muy criticado cuando llegó a la LEC. Un support que todo el mundo decía que no encajaba mucho en el equipo de Rogue del año pasado. Un support que todo el mundo decía que quizás no estaba a la altura para ser de los mejores de Europa. Y en diez meses yo creo que ha cambiado la opinión de mucha gente, ¿eh? Incluso podría decir que, por mí también incluido, no sé cómo habrá entrenado, pero lo de la Champions Pool de Trimby es alucinante. Y la cosa es que no solo te juega todo, sino es que juega todo bien. Sí. Mecánicamente es un jugador muy, muy bueno. De hecho, yo creo que destaca por eso, aunque se rumorea que ha crecido mucho en cuanto a comunicación, el jugar en equipo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ya desde siempre ha sido un jugador muy bueno. Y por cierto, Nasus con Cometa. También tenemos al Heimerdinger con Cometa. Lluvia de cuchillas por parte de Asi. Tenemos incluso el Heimerdinger con Ignite. Así que tiene las cosas claras. Beryl quieren buscar la agresión. Walkie, de momento, ninguna runa a destacar. Muchas ganas de ver este Nasus contra Heimerdinger en la World League. Hay que respetar al Heimerdinger. Sabes que normalmente cuando entras contra este campeón, o matas o te mueres. O sea que vamos a ver las iniciaciones de Malran con ese Jarvan, porque si no te sale muy bien, probablemente no puedas salir de ninguna manera. Sí, la verdad. Desde luego que yo creo que al fin y al cabo es lo más importante. Y sobre todo porque tienes un Asha al lado. Claro. Es un 2x1. No sales por partida doble, vaya. Es que la iniciación, aparte que tiene DRX, depende mucho de la flecha de Cristal Encantado que tiene el equipo coreano. Pero es que después de ahí te viene una KNCC enorme. No te puede venir la granada de Heimerdinger con el stun. Te puede llegar también, por ejemplo, la definitiva de Pajosik. Por lo que si te pilla un carry, posiblemente ese carry desaparezca. Exactamente, estamos viendo el posicionamiento. Al nivel 1 tendrían que zonear bastante aquí a ver qué hace Trimicón. Supongo que tiene la E, cubriéndole en este caso a Kalista de la WDH. Vamos a ver cómo se mueven, importante este primer nivel. Y tenemos a la bola en DRX controlando de momento el 2x2. Bueno, es que Heimerdinger en línea es un campeón bastante molesto, ¿no? Que con las torretas, pues bueno, no te deja meterte los arbustos. La oleada normalmente la va a querer pusear. Así que vamos a ver qué tal puede estar KOMP en esta partida. Porque con Kalista tienes que dominar, tienes que mandar tú. Así que, bueno, yo creo que hablábamos antes de Trimby. También hay que alabar a KOMP. Que ha hecho una idea espectacular. Y parece que va a más, porque en el Mundial Meillado está rindiendo muy bien. No tenía sentido, ¿eh? Como está jugando el griego, jugando muy pero que muy bien. Y yo creo que desde luego siempre no podemos desmerecer a Trimby, ¿no? Como bien habéis dicho, porque ha demostrado estar a la altura, ¿no? Que igual que su compañero de línea. Y de momento, pues, ya lo han demostrado que al fin y al cabo son los mejores. Y por eso es el único equipo que está en cuartos de final, ¿no? Representando a la bandera europea, ¿no? Así que, desde luego que muy malos no serán estos chavales. Tengo mucha curiosidad, ¿eh? De ver qué tal, cómo se va a dar esta presión en la zona y feo del mapa. Hemos visto cómo DRX ha querido dominar desde el primer instante. Y Marran, que ha hecho un passing muy extraño. Del bufo rojo ha ido a limpiar toda la jungla de abajo. Y vuelve otra vez arriba, ¿eh? Payoshi, que sí que podría acabar en la zona inferior del mapa. Así que mucho cuidado con lo que quiera buscar el equipo de DRX. Porque a lo mejor incluso un posible intento de dive podría ser lo que quiera buscar el representante coreano. A pesar de todo, Marran, que quiere seguir intentando abusar un poquito más arriba. Fijaros, Beril, poco a poco, ¿eh? Le ha quitado ya la mitad de la vida con ese tradeo. Y es que ya sabemos que el rango, al fin y al cabo, es importantísimo de Himmerdinger. Mientras tanto, Larsen, fijaros lo que le está haciendo a CK, ¿eh? Sí, está reventándole en el carril central. De momento, ambos midleners que tienen el TP disponible. Vi por la zona inferior del mapa. De momento, la boten de DRX sigue con la presión. Kalista farmeando debajo torre. Limpiar disponible, Wolk, mucho control por parte de Larsen en este carril central de momento. Sí, jugando agresivo, sabe perfectamente dónde está Bill. La ha visto con un War que acaba de limpiar el jungla aquí de Corea en la parte inferior del río. Y cuidado con CK, que se ponía agresivo. Pero es que Marran está perfectamente posicionado por si acaso. Busca aquí el Olina, aunque parece complicado, ¿no? Al nivel 4 con esa vida, Kali. A pesar de que Larsen no tenga maná. Simplemente, oye, le va a dar aquí algo de cobertura. CK, que se repliega quizá Marran, ¿no? Con el destello para reposicionar el combo de bandera. Puede haber jugado un poco más agresivo. Pero cuidado aquí también, ¿eh? Trimby, que se queda muy debilitado. Com también sufriendo nuestros primeros intercambios. Mejado, la oleada la está empujando de Rekic. ¿Viene Marran por la falda? Sí, viene Marran, pero esto va a ser un 3 contra 3. Vamos a ver, porque Payoseek de momento no ha visto al jungla coreano. Lo acaban de ver. Marran, que va a tener que echarse para atrás. Y mucho cuidado con esto, porque posiblemente tengan que cubrir un posible intento de Dive. Payoseek finalmente se va a vaquear para ganar un poquito más de tiempo. Pero Marran, que no lo ve del todo claro. Vamos a ver que quiere buscar el jungla coreano que tiene destello. Que podría buscar ese combo de la bandera más flash. Com que quiere farmear, pero es que está muy, pero que muy debilitado. Tendría que mancharse la boling del equipo europeo. Pero no lo ve del todo claro. Sigue Marran estando por la zona. Mucho cuidado. Tiene un toquecito. Ay, 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 ay. Ahí destello y curar disponible en death. Pero no han querido hacer mucho más. Se muestra Marran. Coloca la bandera. Com que tiene que retroceder. Va a resetear al límite la boling del equipo europeo. Pero va a posar rápidamente de Rx. Y posiblemente serán algunos minions que vayan a perder más Com. Sigue la partida. Sello oscuro, de hecho, para Trimby. Verséquería para Kalista. Wolf, buen back aquí por parte de la boling de Rogue. Que de momento está sufriendo. Dos oleadas casi por detrás. Y cuidado, porque al llegar a nivel 6, te puede llegar la flecha de Ase. Y la W potencia de Heimerdinger literalmente te burstean. Mucho cuidado. Sí, es cierto que Com tiene limpiar para quitarse esa flecha de Ase. Pero probablemente tenga que flashear. Es cierto que con Kalista tu support no corre tanto riesgo. Trimby sería recogido por la definitiva de Com en ese sentido. Pero igualmente, luego ser tú el que pasa al ataque es más complicado. Trimby, por cierto, que se está moviendo. CK que estaba bastante adelantado. Pero vuelve para atrás rápidamente. Por lo tanto, Trimby que no va a poder buscar aquí acción en el carril central. Larsen ya con nivel 6. Acaba de subir CK también. Importante esto. Y a ver qué pasa ahora. Porque están llegando los dos junglas a medio. Pero es que también está Beri. Sí, vamos a ver. Porque podría ser un 2 contra 3 favorable para Corea. Espero que no entre mal rango ahora mismo. Que parece ser que se va a querer quedar con el cangrejo en la zona superior del mapa. Ha colocado un ping war. Para Diosic, súper agresivo. Para tener un poquito más de información. Por si puede buscar mal rango. Un intento de rotación hacia la calle central. Y sobre todo, cubrir una cosa que hace muy bien el coreano. Es gastar el combo de bandera primero. Sobre el bus que está debajo de la calle central. Y luego buscar un ganqueo. Por si no tiene visión. Ya sea en el pixel bus o en el war. Que está entrando hacia la zona de la jungla del lado azul. Del equipo de Rogue. Por lo que yo creo que ha sido muy listo para Diosic. Estorando también un poquito cuál es el pazín. Que muchas veces hace más rank para buscar esos primeros ganqueos. Con este Jarvan. Igualmente va a ser muy complicado Sky. Porque cuando tienes una Ashe enfrente. Con la E simplemente. Cuidado aquí. Ay, ay, ay. La falange en verde que era muy buena. Zeca que se metía bajo la torreta. Aún así va a sobrevivir el midlaner coreano. Por la mínima. Está llegando Domny. Tiene ultimate. Sí, pero no lo mata de un ultimate. No creo que lo mate de un ultimate. No, tiene flash igualmente. Tiene el destello. Se comería un tick. Lo dejaría muy poca vida. Domny que está. Bueno, sigue buscando, ¿no? Sigue buscando información. Y aquí tenemos, por cierto, el Prime Gaming. Código secreto mellado. ¿Qué es esto? Cuéntame. Hasta 150.000 Riot Points, Skane. ¿Cómo que es esto? Hasta 150.000 Riot Points que te puedes llevar. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Pones en el chat. Exclamación. Give away. Give away, exactamente. Give away. Give away. ¿Cómo se pronuncia? Tienes un inglés de Oxford. Give away. Give away. Give away. Give away. Pues pones give away en el chat. En el chat. En el chat. Y te pone un enlace. Clicas y con el código secreto puede ganar muchos Riot Points. Que se podrá llevar este gankeo. Vamos, 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 vamos. Kingeng que se la va a comer entera. Llega el combo de bandera. Se ha quedado corto. No me lo creo. Kingeng que activa la definitiva. Cuidado aquí. Hay que salir ahora. Tiene que dar clima. Tiene mucho miedo el demonio. A ver qué pueden hacer. Simplemente se marchan para atrás. Estaba llegando Piyosek también a la zona superior del mapa. Por si acaso. Pero Rogue lo tiene controlado porque lo ha pingueado en el mapa. Sí, sí. Es que lo han visto. Tenía visión por la zona. Pero Marran sigue estando por aquí. Se acaban de encontrar con el coreano. Y DRX. Que va a empezar el heraldo de la grieta. Mucho cuidado con esto. Porque Kingeng no tiene ultimate. Eso es. Marran justo era nivel 5 cuando buscaba el combo de la bandera. Pero con un minion que ha muerto. Ha conseguido ganar la experiencia suficiente. Lo están viendo. Mucho cuidado con esto. Porque puede buscar el combo finalmente de Kyush. Odoamne que no tiene que retroceder. Gracias a solo doble. Está rotando Zeke. No tiene presión Larsen en la calle central. Por lo que esto es bastante complicado. Y por cierto, Def acaba de conseguir el nivel 6. Por lo que podría buscar una flencha bastante peligrosa. Está llegando Zeke por la espalda. Larsen que se mueve. Ha fallado el combo. Es muy bueno el equilibrador. El cataclismo perfecto. Odoamne que quiere llevarse vía de Piyosek. Pero la primera sangre que va a recaer finalmente sobre el equipo coreano. Marran que va también a acabar muriendo. Heraldo para Corea. Jugada buena para el seed. 4 de la NCK. Va a ser una jugada muy extraña. Odoamne que se muere con el destello. Ah, podría haber salido bien. Tendrían que haber hecho un poquito más de tiempo para que viniese Larsen. Pero Odoamne muere con el destello. Que Larsen la pegó. No, no. Larsen no estaba. Era un 2 para 3. Pero claro, cuidado con la falange. Ojo aquí, porque ahora no tiene definitiva Zeke para salir. Cuidado con esto. Larsen que también está algo tocado. Finalmente no va a morir ninguno de los 2000 lanes. Y abajo sigue la misma estrella de siempre. El pokeo infinito de Ashe y Heimerdinger. Que obliga a Kompia a Treimi meterse bajo la torre. Quedarse muy, muy tocados. Y es que en cualquier momento te divean en esta situación. Está llegando Malran. Está llegando Malran. No tiene visión por la zona. Cuidado con Def. Tiene Flash y tiene Curar. Pero sigue puseando. Ha colocado un Warp justo ahora para saber si estaba precisamente el jungla coreano por la zona. Pero de momento Malran que no puede hacer absolutamente nada. Y Def que quiere seguir presionando. Eso sí, a pesar de que se queda prácticamente sin mana. Se van a encontrar aquí ahora tanto Beryl como Malran con lo que quieren buscar. Ha tenido que tirar finalmente el smite, el coreano, para quedarse este buff azul. Y el heraldo que la ha plantado rápidamente en la calle central. Cuidado con Zeke porque ha fallado la A y menos mal porque ha estado a punto de lanzarse sobre Larsen. Que va a limpiar este heraldo. Y a puntito de caer también la tercera placa en la calle central. A punto, eh. Esa E me ha dado mucho miedo Larsen que tiene aún el destello. Vamos a la repetición. Esta jugada, creo que sí. La juegan muy bien Rogge. Creo que se la pueden ganar. Tendrían que haber hecho espacio para Larsen que estaba viniendo. Lo podemos ver en el minimapa. No saben dónde estaba Kali. Tira el destello Piosi que de por cierto lo failea. Ese combo de Shaban es muy malo. Y Odo Amne muere con el destello. Justo le disidencia a la pasiva. Y vemos que Larsen está detrás del pit. No se han entendido ni jungla ni el topside de Rogge. No se han entendido. Esta jugada, si la juegan perfecto. Si incluyen a Larsen en el 3 para 3. Creo que estaba muy muy bien. Pero hace una cagada. Falla Bajerba en el combo. Odo Amne muere con el destello. Es que Larsen, aparte de derrotar tarde, ha rotado por dentro de su propia jungla. Porque no sabía dónde estaba Kali. Un camino larguísimo. Sí, pero tenía... Mira ese pin que tiene en el ward. Perdón, en el río superior. Lo tenían en esa teamfey también, eh. O sea, no han visto por ahí pasar a Kali. ¿Sabe que ha rotado también por su jungla? ¿Qué ward? Sí, es que no sé si ha jugado bien con la nebla de guerra. Ahí habría que mirar un poco, ¿no? Pero bueno, así como índice wall, no sé si es que no quería buscar un flanqueo muy extraño ante dos o algo, pero... Bueno, no le ha salido bien la jugada, eh. A pesar de todo, a ver qué quiere hacer el equipo de DRX, que empieza a dominar también un poco la posición en la zona inferior del mapa. La diferencia que empieza a ascender aproximadamente a 2.500 en el marcador de oro en este minuto 11. Mal rango. Lo está intentando constantemente, ¿no? Que si arriba, que si en medio, que si abajo. Está visitando mucho, ¿no? Al fin y al cabo las líneas para poder intentar ayudar. También te digo, sobre todo ahora para Trimby, es mucho más importante que se coloque por delante de comp. Porque la ultimédica lista te puede sacar en cualquier momento. Cualquier iniciación peligrosa, ya sea la flecha de ASE o el stun de Beryl, te puede quitar de un problema. Exactamente. También tiene que limpiar comp, eh. En caso de que le impacte cualquier cosa. De momento la boden de Rogue, que no está podiendo jugar muy agresivo. Mal rankecido en el carril inferior. De hecho, está intentando un lane gang detrás de la boden aquí de Rogue. Dudame de momento, está bastante tranquilo en la topside. A ver si intentan algo aquí. ¿Puede venir el cataclismo? Ahí está, llega la llama del destino. Com que lanza a su compañero hacia delante. El cataclismo es perfecto. Mal ranke se queda encerrado en medio de los dos. Las torretas de Heimerdinger que están poniendo hasta arriba. No me lo puedo creer. Uno por uno en la jugada. Abre él se queda completamente solo. Sigue saltando hacia delante. Com, pero no lo van a dar por terminado. Sino que viene Kingen en el apoyo. Y Trimby que se ha quedado un golpe. Y ojo con la relación de Zeke y de Piosi. Que van a llegar a tiempo, quizá para meter un susto más, al conjunto europeo que busca refugio en la torreta. Piosi que cuenta con la definitiva. No tenía el destello. Pienes unos segundos me llevo si no ahí. Yo creo que saca el otro kill. Desde luego. Y esto que no sé si va a ser la primera torreta. Pero va a ser como mínimo placa. También contesta Udoamne en la zona superior. Veremos si quiere gastar lo tímite para pusear. Parece que no va a ser finalmente así. La placa que se reparte entre Beril y Kingen. Y esas torretas que han pegado muchísimo. Gracias también a Lickknight. Vamos a ver la repetición. Porque Malran, a pesar de todo, lo hacía muy bien. Primero como lo recogía. Le forzaban aquí el destello. Y a continuación, cataclismo sobre dos. Se queda bastoneado. Y todas las torretas que empiezan a pegar. Tenemos acción en el directo. Cuidado con Death porque se ha podido calentar. Udoamne. Cuidado, cuidado, cuidado. Va a sacar la solo kill. Pero va a ser finalmente un uno por uno. Primera sangre que llega al marcador de Udoamne. Pero ya es la segunda para una Kali. Y cuidado, no se empieza a fedear. Cuidado con Malran, le están colapsando. Saben que esta jungla coreana ahí puede estar en problemas. A ver por dónde sale ahora. A ver por dónde sale Piosi que salda con el puño. Ay, 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 ay. Lo cazan con la ultimate y se va a morir Malran. ¡Comba de bandera! No me lo creo. Se lo va a llevar Beril finalmente. El asesinato que sube al marcador del equipo coreano. Que sigue con ventaja en el marcador mellado. Son unos 3.000 de oro de ventaja ya. Ha sacado dos placas en la calle central. Rogue, mientras veíamos toda esa acción abajo. También esa acción en la calle central. Y Komp está sacando ahora mismo placas abajo. Que yo estoy muy importante para Kalista. Sobre todo para recuperarse. Viendo que no ha sido un inicio bastante tranquilo para Komp. Ha sacado la primera. Y lo más importante para poco a poco también ir igualándose en el marcador de farmeo respecto a Deft. Zeka que va a sacar otra en la zona superior del mapa. Udoamne que está completamente zoneado. Tiene que tener muchísimo cuidado ante un posible intento de all-in. Saca las dos placas. Y finalmente parece ser que Udoamne va a poder recoger toda esta experiencia sin problema. Sí que hay una fe de al lado. Bueno, cuidado con Komp. Ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí. Le van a cazar. Kill para Kengen. Ay, Dios santo. No sigue saliendo nada, ¿eh? El Himmerdinger está dando unos problemas. Muy bestiales. No, no. Está one-pinide el Himmerdinger. No tiene ningún tipo de sentido. Y claro, Kalista no ha pusheado en ningún momento. Y de momento 0-3 para Malran. Esto va a ser primera torreta para el conjunto de la LCK. Lo hago muy en Beril, ¿eh? Es que el stun ha sido perfecto. Tiraba el limpiar, pero tenía el W. Vamos a ver aquí la repetición porque justo no lo cortaban. Flash. Equilibrador. La Q potenciada. Pegando básicos. Y def que se acaba muriendo. Iba a ser uno por uno, yo creo, igualmente. Porque Udoamne creo que caía. Pero claro, la kill se la queda ceca. Y aquí Malran por intentar abusar. Sabía que lo tenía complicado. Se ha quedado un buff azul que luego encima se lo dejaba Beril. Sí, esto es una liada, ¿no? Sí. Esto es una liada. He estado en un ward. No ha tirado el trinket. Entonces le castigan. Muy bien aquí por parte del conjunto coreano. 1-30 para el siguiente. Taron infernal. Cuidado porque Rogge podría buscar iniciación en este Heraldo. De momento los dos equipos por ahí en la zona. Están todos. Están todos, Wolf. Si te sale mal esto, te quedas ya extremadamente por detrás. Hay que buscar una buena jugada. Pero ya, por parte del equipo. ¡Que salga bien! Cuidado, cuidado, cuidado. Parecía que Trimby estaba cazado. Juega con fuego aquí. El suporte europeo. Pero consigue sobrevivir. Y el Heraldo Mellado lo ha empezado ya el equipo de la LCK. Veremos si quiere pelearlo. Pero todo apunta que no va a ser así. Sigue bajando muy rápido. Y lo da completamente por perdido el equipo europeo. Así que va a ser de nuevo otro Heraldo más para Corea. Para el SID 4 de la LCK. Tiene visión de Beryl. Trimby lo sabe. Jugando también con el Stunofeyo Lobo. Doble. 9 placas a 5. Es el marcador. Ventaja de 4 para el representante coreano. Mientras tanto vemos aquí como empieza también a jugar un poquito. A limpiar la visión. 1.000 de oro entre midlaners. 1.600 de entrada de carries. 1.500 entre jungla. Más o menos sobre todo en esos términos está la diferencia del marcador de oro. Partida liadita por parte de Malrang. De momento un encuentro muy difícil para él. Larsen que se mantiene en el encuentro con ese 0-0-0. Ese Liandris. 171 minions en el minuto 16. Muy buen farmeo de Larsen. Ahora mismo condición clara de victoria para Europa. Sí, creo que Malrang está teniendo una partida muy complicada. Se ha muerto tres veces. Pero es que lo normal es que mueran muchas más. Entonces, entrar y salir contra Ashe es muy difícil. Y contra Himmerdinger lo hemos visto en el banqueo de medio. Tres contra dos y así te mueres. Y ahora ya se ha completado el relay. Así que si era poco el slow de Ashe también vas a tener el de Himmerdinger. Prácticamente Malrang va a ser un kamikaze. Va a entrar, va a hacer su trabajo y luego acabará muriendo. Vamos a ver si le pueden carrilear sus compañeros en la pelea una vez él ya haya hecho su trabajo. Vamos a ver. Tenemos el relay del carrile central. Esto va a ser torreta para DRX. Y tienen todo el posicionamiento mellado para este dragón infernal. El cual supondría el segundo para el conjunto coreano. Y de hecho están muy cómodos. De hecho, es que Rogen no lo va ni a contestar, yo creo. Pinta complicado, desde luego. Dejaría esos dos primeros dragones y a descubrir en qué queda esa grieta. Parece ser que en qué momento va a ser solo Kingen. Payo sí que va a gastar la planta de visión para saber si estaba rodando el equipo europeo. Se da cuenta de que no es así. Y mientras tanto los polacos que empiezan a jugar también un poco hacia la zona superior del mapa para castigar una posible rotación como por ejemplo esta de Zeka. Que sabe que está por la zona. Está tanto Trimby como Malrang. Pero tiene que resetear para contestar la presión en carrile central. Y también sobre todo en la zona inferior del mapa. Quiere ganar minutos, Rogue. Yo creo que ellos saben que al fin y al cabo el escalado no está siendo ni mucho más malo. Y cuidado con Beryl, totalmente desposicionado. Ay, ay, ay. Era buena la idea, pero con el destello Beryl que salía sin mayor complicación. Y ahí veíamos el combo del que tanto hemos hablado. Cataclismo de Jarvan. Y llega la definitiva de Rumble encima. Pero con el flash te salvas de ese tipo de situaciones. Beryl que va a volver para base sin mayor complicación. Y de momento sigue la ventaja para el equipo coreano. En cuanto a oro, Skyn. Ya no sé muy bien qué tiene que buscar Rogue porque es que no sale nada. Está en una partida muy complicada. De hecho, los dragones que vienen son muy buenos. Para DRX, esos dragones de montaña que les van a aportar muchísimo. De cara a las teamfights pueden stackear un total de dos. Y luego el alma ha mellado. Sí. Poniéndoles en una situación muy buena. Son 6.000 de oro para la LCK que sigue y sigue. Y de momento Rogue dormidos. Sí, la verdad es que lo ha buscado, pero no ha encontrado de momento. Al fin y al cabo, ¿no? El poder sacar más y más oro. Es la tercera torreta ya del anillo exterior. De hecho, todo el anillo exterior de torretas de Rogue acaba de ser finalmente neutralizado. 3 a 0. Y por eso también he estado viendo mucha diferencia en el marcador de oro. Pero es 6.000 ahora mismo, ¿eh? Cuidado con DRX en el minuto 18. La verdad que sí, ¿eh? Se ha complicado esto mucho, mucho. Vamos a ver. Vamos a confiar sobre todo en este hombre. En Azir, ¿no? Para Larsen, minuto 18. Está a 210 minions prácticamente. Sabemos que es un campeón que en sus manos. Es que alguien puede carrilarte la partida. Pero claro, es que va a ser muy difícil. Zeka también va muy, muy bien. La Golden es muy pegajosa. Ojo con Aatrox también. Que todavía no ha llegado a su mejor momento. Pero sabemos que después va a ser un bicho. Es que me imagino una posible teamfighter. Y se me ha tocado muy complicada. Yo creo que te la imaginas sobre todo bien si Kalista sale por delante. Pero claro, en esta escritura es muy complicado. Jarvan no ha tenido impacto en early game. Y se te complica muchísimo. Vi que está escalando. Y recordemos que Vi está hecha para denegar a personajes como Kalista. Así que a ver qué tal los siguientes minutos. Pero esta partida que no ilusiona para Europa. Mellado y DRX, que yo creo que tiene todo bajo control. Y van a meter una estacada en 2.40. Siguiente dragón que puede marcar muchísima diferencia en cuanto a estadísticas. Eso parece que es lo que quieren buscar. Poco a poco sigue buscando también el escalado. Pero ellos con los monstruos neutrales. 23 segundos. Cuidado con esto para que aparezca el Nasore. Una teamfighter a mala para Europa podría significar prácticamente el punto y final a la remontada directamente. Que tendría que empezar dentro de poco si quiere Rogge intentar sacar la victoria. Recordamos que la ida ganó el equipo europeo. Pero la vuelta le está costando bastante de momento con este draft exótico por parte de Rekis. Con esa ace, con ese Himmerdinger. Dejando abiertos también ese Atros que va a dar mucho menos a teamfight. Y cuidado aquí con Trimby. Acaba de ver finalmente a Pajosic. Que tiene que echarse un poquito para atrás. El problema es que al fin y al cabo está costando mucho entrar en la partida. Sí, y con un campeón como Kalista pues ya sabemos que es prácticamente muchas veces todo o nada. La situación de Trimby ahora, claro, ¿para qué va a servir ese Nasus? Quizá puede ser útil W en la teamfighter para Atrox. Cuidado, cuidado, cuidado. La flecha de Asha que va a ser buena. Activa el cronómetro Malran. Aún así va a conseguir sobrevivir. Y como te digo, Trimby, W a Atrox, W a Kali en la teamfighter algo así para lo wear. Pero ya está. No sé si ese Nasus me ha terminado de convencer. Ya, es complicado. Además, con el matchup de Himmerdinger Asha, una bolding que puede pushar muchísimo, tiene mucho rango. Ya hemos visto que si vas hacia ellos, te one-shotean, ¿no? Si no haces algo al respecto. Así que a ver cómo lo plantean 1-20 para lo que puede ser un objetivo neutral muy, muy duro, que es ese dragón de montaña. Sigue escalando Rogue poco a poco. Y el que se mantiene en la partida es Larsen, realmente. Sí, la verdad, ¿no? Ya lo hemos dicho de hace tiempo, sigue siendo, al fin y al cabo, la esperanza. 240 súbditos en este minuto 21. Una auténtica burrada, ¿eh? Lo que ha farmeado el midliner sueco. Y a ver qué quiere buscar también DRX, ¿eh? Que no se le intente complicar un poco la partida, sobre todo con el hecho de saber cómo transicionar esa ventaja que tiene ahora mismo, ¿no? Para cerrar el encuentro, porque parece ser que Rogue lo que quiere es ganar tiempo. Ganar minutos hasta que ese Rumble también pueda pegar mucho, ¿no? Con esa ultimate. Lo que pasa es que para que eso suceda, para que Rumble pegue mucho con ultimate, depende de que DRX no tenga destellos. Y como no hay peleas de forma habitual, lo tienen todo disponible. Es que en la siguiente pelea te van a flashear el combo y muy probablemente la pierdas. Pero es que en ese caso, la brecha en cuanto a oro ya se dispararía una barbaridad. Sí. Sí, 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 sí. Tiene que buscar un error. Y es lo que hay que hacer Trimmy Marran, pero no solo por la visión, sino también por las torretas. Zonea muchísimo, ¿no? Donde está Beryl es un peligro, simplemente por lo que os he dicho. Torretas es igual a visión, más daño. Sí. Entonces, si intenta buscar una pelea, una escaramuza, una liada, es muy complicado. Sí, la partida de momento trae un castor gratuito. Cuidado con Trimmy, que está fuera de posición. Finalmente no va a ser one-shoteado, pero... Es que claro, la LCK tiene controlado top lane con el Heimer y también se hace en el dragón a la vez. Claro. Todo el mapa es suyo. Te han tirado todo el anillo exterior de torres, ya te empiezan a meter visión y torretas en tu propia jungla y llegar tú antes a esos objetivos neutrales. Si es que quieres pelearlo, porque yo creo que ahora mismo no puedes. O sea, han fichado al realizador de gran hermano. Sí, sí. Es que está colocando en todo rato cámaras, ¿no? Cámaras, 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 que no amenaza mucho esas torretas, pero lo que sí que da miedo al fin y al cabo es toda la visión y toda la presión que te hace, ¿no? Que te ejercen esa top lane. Mucho cuidado con Nodamne, que tiene hasta el destello. Está llegando también, por si acaso, los refuerzos con el teleport, pero se va a acabar muriendo. ¿No ha tirado la ultimidad o Nodamne? Ha sido raro, ¿no? Sí. A ver, no sé si ni siquiera ha podido. Creo que está asesinado por la pasión, no estoy seguro. Y cuidado con la torre de tier 2, porque la va a buscar de Rx. Bueno, esta torre que va a recibir mucho, mucho castigo. A ver cómo responde Malrang y compañía prácticamente imposible. Se limita a limpiar la oleada y gracias, aún así, la estructura que se ha quedado muy debilitada, exactamente igual que la de la Boden. Aquí lo estamos viendo, donde viene Larsen también a defender la estructura. Ahora mismo, pasando quizá los peores momentos rogue de toda la fase de grupos. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Bueno, es un equipo que se le ha complicado alguna partida que otra, como por ejemplo la de GAM. Me acuerdo de la ida, que se complicó un poquito, que tenía muchísima ventaja al minuto 15. Estamos hablando a lo mejor de unos 7.000, 8.000 de oro, pero que no sabía muy bien cómo cerrar el encuentro. Pero bueno, a pesar de eso, de que se llegó prácticamente a igualar y que se cide en un Nashor, nunca te diría que ha estado de forma tan drástica por detrás. Y lo peor no es eso. Lo peor no es que vayan por detrás, sino las sensaciones que da tan escasas para remontarle el encuentro. Sí. Es que te están ahogando con una soga y tú no puedes prácticamente hacer nada. Yo creo que agarrarte a la cira haciendo una pedazo de teamfight. Tiene el rabadón, tiene ese liandris y tal vez saca la varita mágica a Larsen, mellado, y puede hacer aquí el milagro. Sobre todo, aprender una cosa, ¿no? Que en caso de que tú saques Kalista, la contestación de Heimerdinger puede ser muy interesante. Sí. Sí, es lo que te digo. No entiendo lo del Nasus. Porque ya sabías a qué te ibas a enfrentar en la bolding. Sí. Ha sido last pick. El Nasus no sé si es que realmente… Cuidado con la flecha, porque está llegando la flecha. No sé si ha empatado sobre Malran. Diría que al final no. Y mientras tanto, cuidado con Payose porque va a gastar la ultimate. Tiene de momento la suya, Udo Amnen. No la quiere gastar. Sí, lo ha hecho, pero quizás muy tarde. Cuidado con Kopp, que tiene que retroceder. Y mientras tanto, veíamos como buscaban un posible intento de dive en la top lane, pero que no le ha salido bien seca. Se acaba salvándose gracias simplemente a la ultimate. Va a ser torre tenidor en la calle central y en la bolding. Mucho cuidado porque tiene que vaciar Malran y Larsen y va bastante tarde. Esto pinta o drafteada. No puede hacer nada Roge. O sea, no están podiendo jugar la partida. Es que no han tenido presión en bolding. En Midland sí que se ha estabilizado, pero es que después de la jugada de la top lane work, la partida se les ha ido. En ese colapso de dos contratos de la prioridad de medida de Cali, la partida se les ha ido. Bueno, pues situación complicadísima. El Nashor, que es una opción para el conjunto de DRX ahora mismo y quizás es la única vía por la que puede remontar el partido Roge. Que pase algo muy raro en esa zona del mapa, donde tantas remontadas se han visto. Terrapa en el objetivo. Una mala teamfet en ese espacio cerrado. Con la ultimate de Odo Amne y la de Larsen también, que puede hacer mucho daño. No sé. Ya intento imaginar una situación idílica y ni con esa sé si lo ganamos. Estamos viendo Rumble, que normalmente por delante es un campeón que te machaca. Pero claro, por detrás, como está ahora mismo, no da miedo. Desde luego, ¿no? Es que poco puede hacer. Y aquí sobre todo también Def. Pues aprovechando mucho de ese round con el compás letal. Gracias también a ese W. Es muy pegadiza hacia el fin y al cabo. Cuidado con Zeca, ¿eh? De nuevo lo quieren buscar, pero es que de nuevo tiene ultimate y destello. Esto parece ser que es lo que os digo prácticamente antes, ¿eh? Viene con todo el equipo de Roge. ¿Quiere sacar una kill? Mucho cuidado porque contesta rápidamente con el teleport. Se quiere meter Zeca. Contesta también el equipo de Roge. Cuidado con Kingen porque se ha podido equivocar. Pero pega muchísimo sobre el arsene que tiene que gastar el destello. El equilibrador que es perfecto. Mucho cuidado con Kingen. Se acaba muriendo Sata, aunque se va a quedar el griego. Espectacular. El noca por parte de Marrak. Se puede morir. Zeca que lo ha hecho muy bien. Dios santo. Kali destrozando a la Maglin. Pero se apunta a la doble duamne que quiere seguir pegando. Pero ha llegado ya Beril. Ha llegado ya Def. Es de momentum 2x2 en la jugada. Han muerto los junglas. El top laner de Corea y el mid laner de Europa. Cuidado porque Trimi se vuelve completamente loco. Quiere sacar la kill Europa. El stun que es perfecto. Gaste limpiar. Y pega muchísimo. Dios santo. No puede hacer nada. Ganan el 3x3. 3x0 en la jugada. EIS a favor del equipo de DRX. Y esto ya sí que sí. Prácticamente va a ser partida. Esto va a ser una partida ya muy complicada. De hecho en 20 tiene un posible alma Corea World. Y esta jugada lo ha intentado Rogue. No sé si decir que ha estado cerca. Se ha intentado. Y bueno. Tienes que agarrarte este tipo de jugadas. No en este tipo de partidos. Sí. Ya es un poco lo que te queda. Un poco la desesperada. Fíjate aquí el daño que va a hacer CK encima de Larsen. Es una barbaridad lo de esa Kali. Le conocíamos. Lo decíamos en el draft. Que daba mucho miedo con este tipo de campeones. Y es que. Bueno. Ya se te ha ido de las manos. Siendo sincero. No puedes pelearle de tú a tú a DRX. Que con esta teamfight. Pues bueno. Se ha puesto la partida ya en el bolsillo. Si no es que la tuviese. En este momento. Comp aquí. Pega. 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 Y no le baja la vida absolutamente a nadie. Y es que ASE. Está en tres objetos y medio ya. Es un campeón que llevamos muy poco. Pero. En este punto de la partida. Pega una barbaridad. Me llamo. Sí. No. Encima no se da la teamfight más clean. Lo ha hecho muy bien ver con el último stun. Y espérate porque acción en el directo. Porque acaban de cazar a Komp. Que se va a acabar muriendo. Kill para Kingen. El noca. Que es perfecto sobre Trimby. Y desaparece la botlane de Rogue. No sé. Ha sido muy raro. Es que. Hablábamos en la previa precisamente. De la trox de Kingen. De la Kali de CK. Sí. Lo tienen todo. Y en bot. La respuesta que has sacado no. No. Es que. No te ha funcionado. Creo que. Sí. Simplemente ha sido draft. Yo diría. ¿No? O sea. El problema no ha sido los follow lineas. Que lo hemos visto. Sino sobre todo a partir de la botlane. ¿No? Porque ellos. Querían jugar sobre todo mucho hacia abajo. Hacían ganar la presión. Ya. Y pues el pick de sacar el Asus para contestar con la presión con la E. No ha servido. Ya lo hemos visto. También ya te rompen mucho los planes. Sacas Kalista. Quieres la presión y la botlane. Quieres jugar alrededor de ella. Claro. Y te sacan un Ashe Heimer que no vas a poder. Al menos. Es que yo lo sigo pensando. No sé qué piqueas. A qué tanque. Quieres jugar con Kalista. Y tener al lado. O sea, jugar contra Ashe Heimer. No sé qué sacas. Es que es una botlane que no apetece. No puedes. Es que no sé qué pique. Bueno, es que Trimby va a morir a cooldown. Trimby va a morir a cooldown. Llegaba andando y se vola a morir. Poco ha muerto. La verdad es que sí. Esta partida está perdida. No hay más. O sea, es que no sé. Leona tal vez. Es que no sé. No lo sé. Bueno, ahí llega la flecha de Ashe. También la definitiva de B. Tenía flash. Para intentar acabar con Odo Amnly. Que no se va ni siquiera a flashear. Me ha ido el inhibidor de la midlane. Que va a caer. Malrank que tiene que backear. Pero no sé si entre comp y Malrank pueden defender esto. Larsen que está intentando volver a base. Pero Zeca le está cortando el backear en todo momento. Mientras tanto, Dev castigando ya la torreta de Nexo. Para tratar de cerrar el encuentro. Va a tirar teleport Larsen. Para venir a base. Y ayudar a sus compañeros. Justamente cuando Derrick se va a tirar el inhibidor de la botlane. Sí, pero es que la wave va a llegar también por la zona super del mapa. Y esto que podría ser el punto y final. Podría ser la primera derrota de Rogue. En estos mundiales. Veremos si puede intentar defenderlo. Pero pinta bastante complicado. De momento es un 4 contra 5 favorable. Al equipo coreano. Cuidado con el combo. Es bastante bueno sobre Atrox. Lo recoge con la llama del destino. Ha fallado Trimby. No me lo puedo creer. Doble Nocax. Que de hecho ha metido Atrox. Desaparece la torreta de Nexo. Espectacular. Ciega con el cronómetro. Ha evitado finalmente la falange imperial. Va a barrer Corea Europa. No puede hacer nada. Outdraft de Libro. 24 en el marcador. Victoria para DRX. Cuidado. Porque podríamos tener desempate entre estos equipos al final de día por descubrir cuál es el primer seed de este grupo. Mellado, yo empiezo a creer una cosa. El gafe no es la camiseta del equipo. Si te la pones o no. Eres tú. Soy yo. Eres tú, tío. La única partida que no has castigado de Europa ha sido la primera del día de hoy. Y la ha ganado Europa. Todas las demás las ha perdido. De la vuelta. El antihéroe. Seis desempates no comento. Mellado, ¿no te apetece irte de vacaciones? Seis desempates no comento. ¿No te apetece irte de vacaciones? Por Europa. Hazlo por Europa. Debería fijarme quizás de mi jefe un poco. Claro, aprende. Aprende de tu jefe, que está de vacaciones todo el día. Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. Bueno, lo decíamos. Es un grupo complicado. No nos podemos venir arriba a pesar de la derrota. Rogue ya está en cuartos de final. Pase lo que pase. Pero todavía no sabemos si como primero o como segundo del grupo. Este resultado, lógicamente, complica las opciones de ser primero. Pero todavía existen. Hablaremos de todo esto, chicos. Y mucho más a la vuelta de la pausa. Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 se salvan y luego te pelean sin mayor dificultad. Así que oye, las cosas no han salido, no pasa nada, no hay que venirse abajo ni mucho menos. Todavía hay opciones reales y dependes de ti mismo para ser primero de grupo. Así que ya está. Sabíamos que pasar 6-0 era complicadísimo. La historia de Europa no lo ha logrado nunca y de hecho lo han hecho poquísimos equipos. Es que yo creo que también otro de los problemas ha sido precisamente la falta de daño físico en la composición de Rogue. Sobre todo porque Com ha estado por detrás constantemente. Es que no paraba de pushear oleadas el conjunto de RX y sobre todo el pokeo de las torretas, de las W de ASE debajo de las estructuras. Hemos visto como Compi y Trimby han tenido una partida horrible. Simplemente para aguantar, para intentar sobrevivir durante la fase de líneas y pues ha sido muy complicado de ejecutar. No ha funcionado en las U-Supports. Yo creo que lo ha querido probar el equipo de Rogue. Bueno, nos han dicho, porque antes ha pasado por aquí Champi que parece ser que era una estrategia que decía que tenía el ex para contestar al atras de la top lane. Quizás por eso se reía tanto Trimby, no cuando lo piqueaban. Pero bueno, no ha funcionado, como suele decir. Sí, la verdad que no ha funcionado para nada. Ya veremos en la siguiente partida cómo lo plantean. De momento a Rogue le queda la partida contra el equipo chino, ¿no? Le queda la partida contra Top E-Sports. Podría firmar un 5-1 en grupos. Bueno, que no está nada mal, ¿eh? 5-1 yo creo que lo firmó el 100% de los mundiales. La verdad, Top E-Sports ya perdió contra Rogue en la ida y hoy no ha dejado las mejores sensaciones. Ha caído en su enfrentamiento, ¿no? Frente a GAM, el S2 de China. O sea que quizá es más fácil incluso que DRX, quién sabe. Bueno, habrá que esperar, ¿no? Tendremos que descubrir. Aún así, ya le hemos dicho, falta mucho día todavía. Calma porque incluso todavía puede pasar como primero sin desempates el equipo europeo en caso de que DRX tropiece en el día de hoy. Nos gustaría, simplemente para evitarnos de problemas. Pero bueno, a lo mejor oye, pues tenemos que ganarles en el desempate. Nosotros lo que sabemos es que ahora nos vamos a una breve pausa. Turno de nuevo de GAM que se enfrenta al equipo de DRX. Pausa y volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Chao.